En Punta Arenas, como es tradicional, las mujeres salieron a marchar para el día en donde son conmemoradas. La acción se realizó sin problemas, tampoco desmanes, ni mayores conflictos con carabineros. En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, sin embargo, se supo que hubo una detenida y esta tuvo su respectiva audiencia de control de detención, en donde la fiscal Romina Moscoso le informó que se inició una investigación en su contra por daños calificados en monumentos nacionales. Pasó a control de detención una mujer que ocasionó daños en el sector céntrico de la Plaza Muñoz Gamero en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, se formalizó la investigación por daños calificados por la producción de estos rayados en monumentos nacionales. Habiendo escuchado al Ministerio Público y a la Defensa, la magistrada decretó la medida cautelar de arraigo nacional. Respecto al tiempo para recabar todos los antecedentes, se acordaron 60 días para el cierre de la investigación.